¿Qué opinás de que el gobierno anunció que va a haber cortes programados de luz para el verano? No puedo decirte lo que pienso porque serían un montón de malas palabras. Entonces lo voy a hacer concluso. Que se mueva la CGT y saque a este reverendo porque no me representa y me está metiendo en quilombos mundiales que nosotros no tenemos por qué meternos en la guerra de nadie ni de nada. No lo quiero. Es una vergüenza una prostituta como primera dama y él es una vergüenza porque es un enfermo psiquiátrico. Si no vayan a ver el estudio de Salta y se acabó, esto no es un gobierno, es un desastre. Hemos tocado el fondo de la hipocresía, de la suciedad, de la falta de educación, de la falta de respeto, de todo. Y soy una jubilada que pagó todo y soy una universitaria y me da vergüenza, mi país. Vamos, vamos, vamos. Vergüenza a lo que hemos llegado. Sí, en vez de jugar en el tren con el celular, agarren el celular y pongan 1943, 1955 y lo que le cuenta YouTube a Sinulén que se cansan de leer. Bueno, ahí YouTube le cuenta la historia argentina. Son tan hipócritas que no les gustan los otros partidos, pero sí les gustan las vacaciones pagas, los hospitales públicos. Cuando tienen un accidente, lo primero que van es al hospital público. Y esos son los impuestos que no van al hospital público, pero sí al asado. Así que... Perdón, pero tengo las bolas llenas.